La encuesta de pacto gubernamental realizada por el INEGI indica que la confianza que tienen los oaxaqueños es primero en los propios familiares, después a las escuelas públicas, le siguen el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, posteriormente los compañeros de trabajo y finalmente las universidades públicas. De acuerdo a la percepción de mayor frecuencia en los hechos de corrupción aparecen en primer lugar las corporaciones policiacas. Solamente decimos a los policías. Un segundo componente donde pensamos que hay mayor frecuencia de hechos de corrupción es en los partidos políticos, después los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Los principales problemas públicos en la entidad aparecen en primer lugar la inseguridad y la delincuencia, le siguen la corrupción, la pobreza, el desempleo, la mala atención en hospitales públicos y en sexto lugar se encuentra el mal desempeño gubernamental. Y pareciera ser que este sexto tema pues es la suma de los primeros en cuanto a inseguridad, en cuanto a corrupción, en cuanto a pobreza y el desempleo que se verían ejes de trabajo de cualquier gobierno. Esta encuesta presenta una estadística de 14.750 víctimas de corrupción que representa una reducción en comparación con el año 2019 donde se tuvo 16.000 víctimas. Sin embargo, en ese año los hechos de corrupción no llegaron a 25.000, pero en la última encuesta se reportaron 27.500 actos. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.